Estados Unidos advirtió en las últimas horas que de prolongarse la invasión en Ucrania por parte de Rusia, Vladimir Putin podría amenazar con utilizar armas nucleares debido a la fuerte resistencia de las fuerzas ucranianas. Tres semanas se completan de los ataques rusos a ciudades principales de Ucrania, una de ellas Mariupol. Resiste y es la más golpeada. No hay alimentación, agua y electricidad para sus habitantes que huyen y también se resguardan en refugios de los ataques rusos. Estados Unidos advierte a China de consecuencias y decide ayudar a Rusia a superar las sanciones impuestas por Occidente. La advertencia la hizo por medio de un contacto telefónico con el gobierno de Xi Jinping y la hizo directamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ...como el presidente Xi Jinping y dejará claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción que realice para apoyar la agresión rusa. Todo acto tiene consecuencias. El presidente Vladimir Putin de Rusia justificó la invasión de este país en Ucrania en un evento televisado en un estadio de Moscú ante decenas de miles de personas que vitoreaban el nombre de Rusia mientras ahondeaban las banderas de su país. Y en este mismo evento el presidente de Rusia prometió que esta nación va a conseguir todos los objetivos y además ha dicho que sabe cuál es el coste de la invasión llamada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Así lo reseñaron los medios internacionales. Vladimir Putin, el presidente ruso, justifica la invasión de Ucrania en un evento televisado en un estadio en Moscú ante decenas de miles de personas que han coreado el nombre de Rusia mientras ondeaban banderas de su país. Lo vemos en pantalla en ese evento. Putin ha prometido que todos los objetivos del Kremlin se van a conseguir y ha afirmado que son conscientes de qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y a qué coste. El presidente ruso también asegura que la operación en Ucrania era necesaria. Argumenta que Estados Unidos estaba usando el país para amenazar a Rusia y que Rusia tenía que defenderse contra lo que Putin califica como un genocidio de los rusoparlantes que viven en Ucrania. Bielorrusia, a través de su presidente Alexander Lujashenko, dice que Zelensky se niega a firmar un pacto con Rusia y tendrá nuevamente que capitular. La indignación sacudió el Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría de los países occidentales criticó a Rusia por promover una resolución que pedía la despolitización de la guerra y el envío de ayuda y protección civil a Ucrania, el país que invadió. China e India, los principales aliados de Moscú, se abstuvieron de votar a favor. Rusia denuncia evidencias de armas biológicas en Ucrania y que presuntamente estaban financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. El principal punto de nuestra posición es que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y la administración de prensa de los Estados Unidos debería notificar a la comunidad internacional estos hechos de manera oficial, no a través de rumores. Rusia también tiene un historial de inventar mentiras descaradas como esta, que es la sugerencia ante que Estados Unidos tiene un programa de armas químicas y biológicas, o que Ucrania lo tiene. Familiarizar a la comunidad internacional con los programas que se llevan a cabo en Ucrania. Asumimos que los materiales que existen hoy son las confirmaciones de lo que ya se sabía por el lado ucraniano y por los Estados Unidos de América. Hubo un comunicado realizado por el secretario de Estado que no dejó ningún tipo de duda y que no dejará ninguna oportunidad para que Washington esté en silencio esta vez. Rusia niega cumplir con las peticiones de parar el conflicto con Ucrania por parte de la Corte Penal Internacional. La Corte considera que con respecto a la situación descrita, la Federación Rusa debe, a la espera de la decisión final del caso, suspender las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en territorio ucraniano. La Federación Rusa debe cumplir esta orden y suspender sus operaciones militares en Ucrania, porque esta es la obligación bajo la ley internacional. Todas las decisiones de la Corte, en particular las resoluciones de imposición de medidas provisionales, son jurídicamente vinculantes para todas las partes en esta disputa. Desde Donetsk, dan a conocer tres posibles bajas de militares de Estados Unidos involucrados en combates con las fuerzas prorrusas en Donetsk. se facingidorá al rescate de Ucrania para brindarle asistencia económica, pero se mantiene neutral sobre su posición respecto a la invasión mundial, de Rusia en Ucrania 2 Sub-25 fueron derribados en Ucrania se desconoce el lugar exacto del derribo de estas dos aeronaves, aunque se desconoce también a quienes pertenecían según el diario Avia.pro Los invitamos a que se queden hasta el final del video en el desarrollo y el contexto de las noticias para hoy aquí en Noticias de Última Hora Damos paso a toda la información Noticias Internacionales Durante más de tres semanas la ciudad de Mariupol ha resistido los ataques rusos a la ciudad portuaria de Mariupol que aún permanece al control de las fuerzas ucranianas. Casas destruidas y el temor de más ataques rusos ponen a los ciudadanos desesperados por salir de la ciudad a buscar resguardos seguros. Largas filas de viajeros se han visto haciendo colas para poder salir de la ciudad, todos con dirección al norte amarrando una tela blanca a los automóviles señalando a las fuerzas prorrusas que cercan a Mariupol que están desarmados y que quieren huir del lugar. Según las estadísticas por lo menos unas 30 mil personas lograron dejar Mariupol a través de los corredores humanitarios. En la parte sur de Mariupol quedan pocos edificios en buen estado, dañados por los bombardeos de Rusia. Habitantes de Ucrania salen desesperados para evitar morir en esta guerra. Según lo establecen las autoridades de Mariupol, residentes carecen de agua alimentos y electricidad. Los civiles se refugian en sótanos subterráneos y refugios antiaéreos. Desde Rusia están negando los ataques al teatro de Mariupol donde se especula por parte de las autoridades ucranianas. Un día antes podría haberse refugiado cientos de personas de los bombardeos de Rusia en este sitio. Atención, información del momento. Un nuevo estudio mucha tensión revelado por la agencia de inteligencia del Pentágono haría referencia a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendría la posibilidad de amenazar con usar armas nucleares contra Occidente. Se continúa la dura resistencia a la invasión de las tropas rusas en Ucrania que está agotando, según el Pentágono, los recursos humanos y equipos convencionales rusos. En contexto, esto dice, aparte del nuevo estudio de inteligencia que se compondría de 67 páginas según el teniente general Scott Berger, director de la agencia de inteligencia. Cito las siguientes declaraciones del funcionario del Pentágono refiriéndose a esta amenaza. La ocupación prolongada de las partes del territorio ucraniano amenaza con mermar la mano de obra militar rusa y reducir su modernizado arsenal de armas, mientras que las consiguientes sanciones económicas probablemente arrojarán a Rusia a una prolongada depresión económica y al aislamiento diplomático. La combinación del desafío ucraniano y las sanciones económicas amenazarán la capacidad de Rusia para producir modernas municiones guiadas de precisión, dijo Berger en el testimonio presentado ante la Comisión de Servicios Armadas de la Cámara de Representantes en una audiencia el jueves. A medida que esta guerra y sus consecuencias debilitan lentamente la fuerza convencional rusa, dijo Berger, Rusia probablemente dependerá cada vez más de una disuasión nuclear para señalar a Occidente y proyectar fuerza a sus audiencias internas y externas. La sombría valoración de la agencia del Pentágono sobre lo que está en juego en la guerra se produce en la víspera de una llamada entre el presidente Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping, aunque los funcionarios norteamericanos se esfuerzan por discernir la posición de China sobre la guerra. Biden buscará la ayuda de Xi Jinping para aumentar la presión sobre Moscú para ponerle fin al apoyo que pudiera estar prestando el gobierno de China al gobierno de Vladimir Putin. Un alto funcionario del Pentágono dijo a los periodistas el jueves que la invasión está medio estancada y que Rusia ha recurrido hasta ahora a más de mil ataques con misiles a lo largo y a lo ancho contra Ucrania. Los esfuerzos de los Estados Unidos para socavar los objetivos de Rusia en Ucrania, combinados con su percepción de que Estados Unidos es una nación en decadencia, podría incitar a Rusia a emprender acciones más agresivas no solamente en la propia Ucrania, sino también de forma más amplia en su percibida confrontación con Occidente, dijo Berger, según lo expone la agencia de noticias Bloomberg. De otro lado, siguen escuchándose en voces de apoyo a las palabras expresadas por parte del presidente Joe Biden a Vladimir Putin, en donde dice que es un criminal de guerra, y en las últimas horas el secretario de Estado de los Estados Unidos se sumó a la campaña de señalamientos a Putin desde Occidente diciendo que atacar a civiles en un conflicto es un crimen de guerra y dejó en claro que su departamento abrió un caso especial respecto a las acusaciones en contra de Rusia. Incluso el mismo secretario de la Defensa de Estados Unidos dijo que tiene informaciones sobre un posible ataque ruso de bandera falsa contra Ucrania empleando armas químicas. Rusia asegura que Ucrania guarda en secreto laboratorios biológicos de armas químicas en Ucrania. Joe Biden ha advertido que impondrá duras sanciones en el caso de que se aventure a ayudar a Rusia en medio de la invasión que lleva a cabo las tropas rusas en Ucrania. Operación militar llamado por el gobierno de Vladimir Putin. Según el secretario de Estado, una futura ayuda de China a la potencia rusa pondría en duda los valores del gigante asiático. Estas son sus declaraciones. Con el presidente Xi Jinping y dejará claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción que realice para apoyar la agresión rusa. Todo acto tiene consecuencias. Mucha atención porque según Avia.pro siguen las batallas aéreas en Ucrania. Según este diario titula que aviones de ataque Su-25 sin marcas de nacionalidad fueron derribados sobre Ucrania. Allí fueron derribados aviones de ataque Su-25 que no tenían signos de nacionalidad y así le demuestran imágenes tomadas por uno de los vecinos del lugar que terminó en la zona donde aparecieron los aviones de combate. En las imágenes se puede ver el paso del avión o de uno de los aviones su-25 a baja altura y su posterior choque probablemente como resultado de daños críticos provocados por armas pequeñas de gran calibre y unos segundos después según este video otro avión de ataque también fue derribado de la misma manera también captado en imágenes de video. No se sabe específicamente el lugar donde se tomaron las imágenes al mismo tiempo. El diario no especifica desde que dirección se disparó el fuego contra la aeronave y que nacionalidad tenía la última. Sin embargo, en las imágenes se puede ver que los aviones fueron derribados exclusivamente con el uso de armas pequeñas. Se desconoce el destino de los tripulantes que iban a bordo de los aviones Su-25 derribados. Sin embargo, en el momento del accidente según las imágenes se puede ver el momento en que se activó la catapulta por lo que el piloto podría haberse eyectado y sobrevivido. Rusia niega oficialmente cumplir los requisitos de la Corte Internacional de Justicia. El secretario de prensa de Rusia, Dmitry Peskov anunció oficialmente que Rusia no tiene la intención de cumplir con los requisitos de la Corte Penal Internacional respecto al cese inmediato de la operación militar en el territorio de Ucrania. Según el portavoz de Vladimir Putin dijo lo siguiente en las últimas horas. No, no podremos tener en cuenta esta decisión. La Corte Internacional tiene ese concepto allí el consentimiento de las partes. No puede haber consentimiento aquí. En este caso es algo que no podemos tener en cuenta dijo el funcionario ruso. Los expertos no descartan que debido a la negativa del Kremlin a cumplir con los requisitos de la Corte Penal Internacional de Justicia la situación podría agravarse incluso si se niega ante la posibilidad de la expulsión de Rusia de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bajo la influencia de el Oeste la decisión puede ser revisada y además un poco antes también se habló sobre el probable envío de fuerzas de paz de la OTAN a Ucrania lo que no excluiría un agravamiento adicional de la situación en la región. Expertos aseguran que de darse este paso serían las consecuencias bastante graves y podría escalar la guerra en la región. Según el diario TASS ningún escenario de expulsión de Rusia de las Naciones Unidas será posible porque el Consejo de Seguridad de la ONU no podrá emitir tal recomendación dijo el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia María Zaharova en una rueda de prensa. Citamos las siguientes palabras ningún escenario de expojar a Rusia de su membresía en la Organización de las Naciones Unidas es posible por definición según el artículo 6 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas prevé la posibilidad de expulsar a un país de la ONU sobre la base de la decisión de la Asamblea General siguiendo recomendaciones del Consejo de Seguridad del Organismo pero es poco probable que el Consejo de Seguridad alguna vez dé esta recomendación porque la aprobación de la resolución correspondiente requiere no solamente el apoyo de nueve miembros sino también el consentimiento de cinco miembros permanentes que poseen el derecho de veto Rusia es miembro de este quinteto dijo Zaharova Mucha atención porque según el diario Habia.pro está titulando que hay información por parte de Donets en donde dan a conocer que tres oficiales estadounidenses cayeron en combates la milicia popular de la República Popular del Donets informó sobre las bajas de tres oficiales norteamericanos en Marinka que exactamente es un suburbio del Donets y estos últimos supuestamente instructores estadounidenses llegaron a la región para entrenar al ejército ucraniano pero según se está denunciando estos también participaron en los combates por el momento se establece que hay dos tenientes y un capitán y a juzgar por la bandera encontrada en uno de los bolsos podría provenir del estado de Tennessee aunque no ha sido todavía documentado ni se habla también de esto por parte de las autoridades ucranianas pero el secretario de prensa del comando militar de la República Popular de Donets dice que en una mochila junto a los restos de los militantes se encontró una bandera del estado de Tennessee así como elementos que permitirían identificar a los caídos como el capitán Michael Hawker el teniente Logal Stream y el teniente Cruz Dublín quienes acudieron al llamado de Donbass en el 2018 dijo el secretario de prensa por el momento Washington no ha hecho declaraciones al respecto el pasado verano se supo que efectivamente habría personal de Estados Unidos en inmediaciones de Marinka aunque no se dieron a conocer otros detalles al respecto mucha atención porque en las últimas horas Bielorrusia y su presidente Alexander Lukashenko dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Senensky se niega a firmar un acuerdo con su homólogo ruso Vladimir Putin y si se niega tendría que capitular según lo está dando a conocer la agencia de noticias Bertha Rusia propone a Ucrania Putin a Senensky y lo sé perfectamente una variante totalmente aceptable de acuerdo afirmó Lukashenko en una entrevista concedida este jueves a la cadena japonesa TBS transmitida por la agencia local de noticias Bertha en este sentido señaló que es posible lograr un pacto entre Rusia y Ucrania y Ucrania para luego subrayar que si Senensky no acepta firmar y acatar un pacto con su homólogo ruso no le quedará otra opción que firmar la carta de capitulación además precisó que la operación que lleva a cabo Rusia culminará con el establecimiento de la paz en la región en el conflicto y Rusia no perderá en esta guerra recalcó el presidente de Bielorrusia en otras aparte de sus afirmaciones el mandatario afirmó que Occidente no alcanzará el objetivo de involucrar a Minsk en el conflicto dijo estoy prácticamente convencido de que no tendremos que combatir con Ucrania Occidente no logrará involucrarnos en el conflicto tenemos suficiente inteligencia para no meternos en este conflicto agregó el presidente de Bielorrusia así mismo recordó que su país respalda las negociaciones entre Kiev y Moscú alegando que si no hay paz en Ucrania con el tiempo no habrá en Bielorrusia mucha atención porque Rusia reveló en las últimas horas nuevas evidencias de laboratorios en Ucrania que estaban fabricando componentes de armas biológicas con el financiamiento de Estados Unidos una serie de documentos e imágenes presentadas este jueves por el teniente general ruso Igor Krivilov ha demostrado que Washington trataría de encubrir instalaciones ucranianas dedicadas a la fabricación de componentes de armas biológicas con el respaldo del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos unos hechos que fueron descubiertos en una operación militar especial que confirman que el régimen de Kiev intentó cubrir las huellas de los programas biológicos implementados por Kiev y financiados por los Estados Unidos de América no eran para un uso pacífico en absoluto ninguna de las investigaciones estaba hecha para el bien de la gente estaban financiados por el Ministerio de Estados Unidos de Defensa según el funcionario que está al mando de la Fuerza de Protección Nuclear Biológica y Química de Rusia explicó que el personal local de estos laboratorios no estaban al tanto de los riesgos potenciales de manipular estos materiales y se habría mantenido en la oscuridad el trabajo que estaban realizando en estos centros hallados recientemente en el marco de la operación militar rusa en Ucrania según la información del Ministerio de la Defensa El principal punto de nuestra posición es que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y la Administración de Prensa de los Estados Unidos deberían notificar a la comunidad internacional estos hechos de manera oficial no a través de rumores Rusia también tiene un historial de inventar mentiras descaradas como esta que es la sugerencia ante que Estados Unidos tiene un programa de armas químicas y biológicas o que Ucrania lo tiene Familiarizar a la comunidad internacional con los programas que se llevan a cabo en Ucrania Asumimos que los materiales que existen hoy son las confirmaciones de lo que ya se sabía por el lado ucraniano y por los Estados Unidos de América Hubo un comunicado realizado por el Secretario de Estado que no dejó ningún tipo de duda y que no dejará ninguna oportunidad para que Washington esté en silencio esta vez El militar ruso en medio de su alocución a los periodistas y expertos que dudan de la velocidad de esta información ha asegurado que los documentos tienen firmas de funcionarios reales y están certificados por los sellos de organizaciones El teniente general ruso asegura que Estados Unidos financió oficialmente los proyectos a través del Ministerio de Salud de Ucrania en el marco de un acuerdo firmado entre ambas partes sobre actividades biológicas conjuntas No obstante la evidencia indicaría que los verdaderos destinatarios de al menos de 32 millones de dólares en fondos fueron los laboratorios del Ministerio de la Defensa de Ucrania las ciudades de Kiev Odessa Ilviv y Kharkov Kiriblov reveló documentos oficiales que confirman la transferencia de 500 muestras de diferentes patógenos respaldados por el Pentágono en Bilisi capital de Georgia y otros 773 ensayos que fueron enviados al Reino Unido y firmado un acuerdo para la transferencia de cantidades ilimitadas de materiales a Alemania Mucha atención porque China saldría en apoyo de Ucrania y declaró su disposición a brindar asistencia económica El embajador de la República Popular de China emitió una declaración en la que señaló que China apoya plenamente a Ucrania y nunca la atacará pero está lista para brindar un apoyo económico y político integral El embajador chino en Ucrania no comentó detalles sobre este asunto más sin embargo un poco antes aparecería en medios de comunicación de China diciendo que se estaba preparando para entregar una cantidad de ayuda humanitaria a la parte occidental de Ucrania China nunca atacará a Ucrania lo ayudaremos en particular en la dirección económica en un año Nuestro país importa bienes de todo el mundo por valor de más de 3 billones de dólares estamos listos para ayudarlos a desarrollarse en esta situación que ahora tiene actuaremos de manera responsable y hemos visto cuán grande es la unidad del pueblo ucraniano y esto significa fuerza dijo Fan Xianrong embajador extraordinario y pleripotenciario de China en Ucrania un poco antes la República Popular de China declaró que se mantendría neutral sobre la situación autal aunque enfatizó que China apoya a la soberanía de Ucrania los expertos llaman la atención sobre el hecho de que anteriormente China tenía las intenciones de realizar grandes inversiones en Ucrania pero debido a la presión ejercida por Occidente sobre Kiev se decidió abandonar estos pasos en Ucrania los expertos en Ucrania los expertos en Ucrania los expertos